Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos los profesores de investigación por hacernos esta oportunidad de compartir aquí con vosotros lo que estamos trabajando y bueno, estoy segura de que vuestra sugerencia me ha ayudado muchísimo en el desarrollo de la tesis. Así que bueno, voy a comenzar. La intención de esta sesión y seminario va a ser proponer una lectura tentativa del papel del mesianismo acorde con la centralidad del concepto de experiencia y redención en parte del Benjamín, el cual sea capaz de dar con las tensiones teóricas propias de la acción materialista de su pensamiento, sin caer, por el contrario, en una masiva y racionalista de motivos teológicos y masistas en el pensamiento cristianiano. En este sentido hay que comenzar advirtiendo que el pensamiento benjamíniano parece haber estado marcado por una recepción que tiende a propagar la aductibilidad de su pensamiento, aprovechando que vivió efectivamente de fuentes tan dispares como pueden ser el pensamiento judío influenciado por Solemn, así como cierto máximo teodóxico de Adorno en compañía del Instituto de Investigación Social, pero también del surrealismo, de la filosofía crítica, fundamentalmente Kant, pero también del ámbito del idealismo alemán y cierto romanticismo, así como también un acercamiento a Marx mediado fundamentalmente por la lectura lucasiana. Por último, también una especie de pseudo crítica literaria y estética que de manera consabida tiene a los tótems como Baudelaire, Kafka, Balser, Krauss, Gitt, entre otros. Asimismo con este recorrido, como ha comentado Marco, vamos a intentar mostrar como las problemáticas vellameñanas aún claramente de cuño kantiano, ya que intentó formular y reformular y reactualizar eficientemente los problemas a los que se enfrentó el Jorge Montano ante su propio tiempo de capitalismo industrializado. En segundo lugar, a modo apéndice daremos alguna tentativa para seguir pensando de mano de Walter Benjamin el concepto de crítica inmanente del capitalismo en la actualidad, cuando la centralidad de la aparición de la mercancía y la estetización de la vida cotidiana, se ha desplazado por el protagonismo de los mercados financieros y la dominación social a través del tiempo, tal y como la ha abordado Miseko Piston en su libro Tiempo, Trabajo y Dominación Social. A modo de irlo rojo en este recorrido nos fijaremos en una de las últimas y más acabadas modulaciones del concepto de crítica inmanente en la figura del historiador dialéctico, tal y como es perfilada en el libro de los pasajes, intentando vislumbrar a través de ella, de esta figura, los diferentes estratos de elementos marxistas y teológicos que, haciendo las veces de reactivos químicos, han sido capaces de dar con la fórmula más compleja del concepto de crítica inmanente en la obra de Ñamudiana. De esta manera, entenderemos la tarea del historiador dialéctico como aquel que es capaz de construir un nuevo concepto de historia como constelación de peligros que, en su seguimiento, el crítico trata de redimir de la trampa mortal del continuo homogéneo del concepto de historia con mayúsculas. Sin embargo, esta construcción no es en ningún sentido una reconstrucción, sino que trata de ser una destrucción que consigue una reconfiguración de los elementos en su propio estallido dentro del transcurso que los atrapa. En este sentido, se podría conectar la tarea del historiador dialéctico con el concepto de violencia divina, tal y como Benjamin lo señala en crítica de la violencia. Así, Benjamin trataría de vislumbrar qué manifestación de la violencia sería capaz de responder a la, y cito de crítica de la violencia, a la pregunta por la violencia inmediata pura que se vea capaz de poner coto a la violencia mítica. Esta violencia es aquella que Benjamin llama divina, en tanto que comparece como tal y además se informa todo el mismo. Es decir, mientras que la violencia mítica en esta obra una relación jurídica, que nunca mejor dicho, de iure, es violenta e inculpadora de todo lo vivo, la violencia divina es redentora directamente con la mera vida, con lo creatural, pues, y cito de Benjamin, con la mera vida cesa todo dominio del derecho sobre los seres vivos. Fin de la cita. Su forma de presentación es luminanza aunque incluenta, y cito de nuevo, es propio de la salvación, su sólida cometida, aparentemente brutal. Esta aparentemente se relaciona con la tarea del historial dialéctico y asimismo con el concepto de historia natural, que en gran medida fue heredado del concepto de segunda naturaleza de Lukács. Y cito, bueno, o sea, como esta cita que voy a comentar ahora de Benjamin en crítica a la violencia va a ser como, yo creo, o sea, a partir de ahí donde se va a poder ir desarrollando todo el argumento de lo que voy a intentar exponer. La cita es la siguiente. La crítica de la violencia es la filosofía de su historia. Y es la filosofía de esta historia en la medida en que sólo la idea de su desenlace posibilita una actitud crítica, separadora y decisiva de sus datos temporales. Esta cita supone precisamente la prematura pista materialista que guiará nuestra lectura en conjugación con el papel del mesianismo en la última etapa del pensamiento benjaminiano. Efectivamente, en contra de las lecturas más teologizantes de Benjamin, nosotros pensamos que en esta frase se puede leer entre líneas un momento en el que Benjamin ya empezaba a envislumbrar que la eterna repetición de emergencia y decadencia como formas simbólicas que atrapan un tiempo, esto es su concepto de mito, el cual reproduce la historia homogénea tributando al progreso, sólo puede comprenderse como la otra cara de la moneda del tiempo del eterno retorno de lo siempre igual que instaura la homogeneidad del tiempo abstracto del capital y que tiene su manifestación fenómica a la moda. De ahí que la única manera de dar con un concepto nuevo de historia pase por una crítica del presente, en el sentido de una construcción que es en el fondo una destrucción de lo existente que se presenta como lo único posible. Y por otra parte, se puede entender este nuevo concepto de historia como una forma de rehumorización en tanto que se trata de mostrar a través del agotamiento cultural una desnaturalización que hace convertir la reliquia en ser histórico y por tanto inconcluso. Efectivamente, en el instante que irrumpe el continuum de la historia, entendida esta como un tiempo vacío y homogéneo, heredero al fin y al cabo de la modernidad filosófica en concreto de la estética trascendental de la crítica a la razón pura de Kant, como intentaremos mostrar más adelante, debe ser un instante impredecible, que cual relámpago es capaz de trascender el marco de lo posible existente para hacer posible lo imposible. Por tanto, cierto es que se trata de un instante mesiánico, pero en tanto que mediante una arqueología del origen de su ser social, los sidos se contraen el tiempo cual monada y al quedar remanentes para que el historiador dialéctico pueda disponerlas en una constelación en un nuevo sentido histórico. Se produce ese «Jetzt der Erkannisbarkeit» a la hora de la coscibilidad, que no sé si es mejor decirlo en castellano o en alemán, la verdad porque me iba a trabar en estos momentos, del cual, bueno, la imagen dialéctica es su expresión y principio de movimiento. En la crítica benjamiana como salvación de lo muerto, por tanto, se aunan dos tiempos. Por un lado, el tiempo del eterno retorno de lo siempre igual de la moda como manifestación sensible del tiempo homogéneo y vacío del historicismo, heredero éste a su vez de la modernidad, y por otra parte un tiempo sincrónico de lo sido en su ser cualitativo singular que cuaja en la imagen dialéctica. Ésta se rastrea en las huellas de los objetos que han salido del torbellino de la moda, el cual actúa como nuevo patrón de medida del tiempo moderno, vacío y homogéneo, ya que habiendo perdido su valor de uso, se alienan como cosa muerta en el formol del valor, se vacían y son saturadas, perdón, son saturadas y de subjetividad verificada. Por tanto, con Benjamin el tiempo ha de entenderse como coexistencia de tiempos, de ahí que el tiempo sincrónico saturado de sí mismo haga explotar, como si de un tiempo mesiánico se tratara, el tiempo continuo y homogéneo de la modernidad, cuyo infierno comenzó a ser real en la modernidad capitalista. Este tiempo que rumpe fracturando la línea recta del tiempo histórico, así como la de la cadena de producción, se produce como mesiánico en tanto que es capaz de hacer posible lo imposible, ya que este tiempo abstracto ha cristalizado en una pobreza de experiencia, descomponiendo los mundos perceptivos a través de la astimización de la vida cotidiana, que hacen realmente imposible pensar el cambio social. A continuación, respondemos en qué sentido esta pobreza de experiencia, a través de una interpretación del escrito benjaminiano homónimo, está relacionada con un tipo de experiencia, perdón, con un tipo de atomismo de la experiencia que se puede leer a la luz del concepto de inclusión cultural que acuñarán a Dorne y Jorge Heimer en los años 40 en dialéctica de la ilustración. Que muy probablemente esto esté en conjugación con lo que pudo decir el otro día Pablo López, pero que tuve la mala suerte de perderme porque estaba en otro congreso. Así que bueno, espero que esté en relación y que luego podamos debatir y continuar con el debate que tuvisteis el otro día. Bueno, ¿por qué relacionamos el texto de pobreza de experiencia de benjamin con el texto de industria cultural de Dorne y Jorge Heimer que escribieron en los 40, o sea más tarde, bastante más tarde que cuando se escribió pobreza de experiencia? Porque creemos que efectivamente, justamente cuando escribieron este capítulo a Dorne y Jorge Heimer, fue cuando el incipiente diagnóstico benjaminiano acogerá mayor esplendor debido al abrociamiento del capitalismo monopolista en los años inmediatamente posteriores a su muerte. Con ello, al mismo tiempo veremos como dicho atomismo de la experiencia funciona a modo de quicio entre ambas concepciones del tiempo mencionadas, las cuales se copertenecen ideológicamente, como ya hemos comentado, esto es, el tiempo lineal y homogéneo del progreso historicista y el tiempo del eterno retorno de la moda que implanta el capitalismo industrial. Esto nos permitirá plantear en términos de, muy tentativos también, de alz o el papel del mesianismo declinado en esta última etapa del pensamiento benjaminiano, en tanto que supone al mismo tiempo una recuperación de los planteamientos de cuño cantiano. Efectivamente, el problema fundamental del pensamiento de Walter Benjamin es, en último término, responder al imperativo de salir de los límites de la experiencia transcendental ideológicamente reproducida en las formas de sujeto en el caso benjaminiano, lo cual, desde luego, tiene fuertes ecos en la influencia de la filosofía crítica del pensador Reggio Montano. De esta manera, en primer lugar, y ponemos las notas que corresponden, muy sembramente, al concepto de industria cultural, ya que, bueno, en primer lugar, es preciso recordar que, en el momento en que Adorno Schurheimer articularon dicho concepto en dialéctica de ilustración, este concepto llevaba una carga irónica, industria y cultura, ¿no?, que con el tiempo y el aumento de grado de sustitución real del capital ya ha perdido absolutamente para nosotros. Efectivamente, este pretendía ser un concepto filosófico. Se trataba concretamente de una antología que pone en juego un determinado espacio y tiempo de la producción cultural que es indiscernible, a su vez, del espacio y tiempo de la mercancía. Para ver exactamente qué entienden, más o menos, a Adorno Schurheimer por industria cultural, indicaremos algunos de los rasgos que la determinan. En primer lugar, sería conveniente diferenciar industria cultural del fenómeno de la cultura de masa. Diríamos que esta última consiste en la ampliación del espacio cultural al espacio de la mercancía, pero no como ocurre en la industria cultural, que es una identificación o asimilación total del espacio cultural al espacio de la mercancía. Este rato ya pertenecería al paradigma de la industria cultural que comenzaba a desarrollarse a principios del siglo XX, con el cambio de fase del capitalismo que puso en marcha la forma de producción característica del polismo. El tipo de antología que rige la industria cultural funciona precisamente a partir del principio unívoco de integración y asimilación de los productos culturales por parte de los monopolios como parte del proceso de concentración del capital y control estatal en la administración de las grandes corporaciones, consiguiendo así como efecto general a través de la administración total de la burocracia estatal únicamente la perpetuación del estatus quo. Sin embargo, esto no solo se consigue a través de la mera producción de objetos, sino que esta lleva aparejada como correlato una reproducción de la subjetividad abstracta, es decir, las masas son también de hechos objeto y así se comportan a partir de la pérdida de autoconsciencia y autodeterminación mediante la funcionalización de la individualidad. Por tanto, el modo de objetividad de reproducción social de objetos a través de la división social del trabajo se ha convertido en esquematismo, con cierto estilo cantidad, tal como una priori de la experiencia, que relega al individuo al imperativo de la mera adaptación a lo ya existente y como modo de autoconservación, siendo esta una pervivencia de la individualidad como claudización. Efectivamente, en cito de industria cultural, para el consumidor no hay nada que por clasificar que no venga ya anticipado en el esquematismo de la producción. Por tanto, la libertad subjetiva se ve relegada a la mera elección formal entre objetos reproducidos por el mecanismo de la industria cultural. Este produce sus objetos únicamente respondiendo a la forma mercancía, multiplicándose su producción únicamente por mor de un tiempo cíclico que retorna diviniendo en apariencia como nuevo aquello que sólo aparece como lo último, mientras que en esencia la forma mercancía tiene como máxima evacuar todo contenido en pos de invocar al doten de la intercambialidad general, cuyo efecto consiste precisamente en relegar a todo objeto a lo simple igual. Este sujeto que ha perdido la capacidad de experimentar sólo tiene como vía accesible una praxis cada vez más barbarizada, imitadora de lo ya existente, sin intentar recuperar siquiera el horizonte de posibilidad del campo social. Esto es debido a que la industria cultural es capaz de producir una apariencia de libertad e igualdad y desplazar con ello el conflicto social como campo de fuerzas donde se impugna por la reconciliación del individuo con la totalidad social. El subrotamonada es el reflejo de ese esquema preestablecido, esto es el principio unívoco y a su vez integrador por el que se caracteriza la industria cultural que antes hemos comentado, por el cual se han producido estos objetos y que el sujeto reproduce con su acción al consumir los objetos culturales. Modo de producción que, como nos clarifica Benjamín en la obra de arte en la era, su refructibilidad técnica es ya siempre su modo de reproducción. Obviamente este cambio en el modo de producción produce grandes cambios en el propio objeto, pero también produce cambios en el modo de relacionarse epistemológicamente con estos objetos por parte de la subjetividad, lo que hace y que a su vez quede constituida ontológicamente de una determinada manera, modulando así un nuevo tipo de experiencia. Esta se refiere a la experiencia de la imposibilidad de adquirir genuinamente nuevas experiencias y que más tarde especificaremos en relación a ese nuevo tiempo que queda conformado como el espacio-tiempo de la mercancía. Por tanto, no se trataría de concebir unilateralmente la clave del objeto en el sujeto, sino el modo por el cual la objetividad se constituye a través del sujeto, sin poder posteriormente reducirse a él. Es de lo que se trataría cuando simplemente se trata de traducir la clave del objeto en un sujeto, es decir, intentar que el concepto de la regla de la construcción de los objetos, opción que desestima inmediatamente Benjamin, debido a su radical posición antisubjetivista, recordemos que es ese autor que decía la verdad en la muerte de la intención, y desde la cual entre otras cosas acusa a Proust de querer enterrarse en la interioridad del sujeto a través de la memoa involuntar. Pero tampoco se trata de trascenderlo, es decir, de trascender el objeto por la objetividad, como precisamente pretendería algo así como el fenómeno de muchísimo a la mercancía. Se trata, por tanto, de considerar los sujetos en el modo de su aparición, y no en tanto en que ver apariencia, y aquí, bueno, luego lo relacionaremos esto con un texto de Deleuze que es del cambio del tiempo, en el siguiente apartado, pero que viene muy claramente explicado en un artículo de Eduardo Maura en Benjamin y el tiempo, que recomiendo mucho aquí porque me ha ayudado mucho para pensar estas cosas. Continúo, perdón. Se trata, por tanto, de considerar los sujetos en el modo de su aparición, y no en tanto en que ver apariencia, puesto que el modo de producción capitalista no remite a la conservación del valor de uso como esencia de la cosa, sino que remite a la intercambiabilidad del valor como condición de posibilidad del aparecer de la mercancía tal y como aparece, y a su vez conforma el espacio urbano. Por tanto, la apariencia es ya esencia. Mediante la industria cultural, la cotidianidad deviene espectáculo para el individuo a través de la sobreexposición de objetos que salen en el encuentro del sujeto, del cual él es copartícipe de su producción y reproducción subjetiva, la cual radica en la esterilización de sus acciones en el consumo de objetos que devienen al mismo tiempo interioridad falsa. El sujeto mona acepta esta reconciliación con la realidad administrada que bloquea la posibilidad de no las experiencias y que se cierne sobre él tal como un destino, pues ésta observa su vida como algo condenado a priori. La coparticipación del individuo en la reproducción del todo social está cifrada en su condena a priori por parte de dicha estructura social, que no se conforma con modificar las distintas potencialidades del sujeto a través de su mecanismo de dominación, sino que consigue la entera autorrealización del sujeto a su imagen y semejanza. Como si el sueño la inicia nos hubiera convertido en la realidad del proceso social, el individuo alienado acepta jovialmente en su reproducción subjetiva el reflejo perfecto del todo social y consigue con ello la incapacidad por parte del propio sujeto para adquirir experiencia genuina, por lo que es lo mismo, la incapacidad para abrir la posibilidad de entenderse como individuo anatomizado y liberarse de esta pobreza de experiencia o la experiencia de la incapacidad de tener experiencia para recuperar la libertad cualitativa, en orden siquiera a poder volver a pensar el modo de una existencia que no esté ya siempre condenada por esta priori de la experiencia, que en términos de dialéctica, exterioridad e interioridad consigue, a través de la consecuente culpabilidad que conlleva cualquier espontaneidad del individuo en su ánimo de realizarse como tal, la perpetuación del todo falso debido a su reproducción subjetiva. De esta manera, la moda otorga contenido al espacio-tiempo de la mercancía, el cual se comporta como forma a priori de la sensibilidad del sujeto, como he comentado anteriormente. Con ello, el tiempo cíclico de la moda consiste en la producción, bueno, y esto es parafrase, creo que es una frase de una citada de Benjamin que no encontraba, dice, producción colorida y al mismo tiempo sistemática de cadáveres. Estos objetos son devueltos a la vida, enrolados en el tiempo como eterno retorno de lo mismo que vuelve como aparición en el presente. La novedad queda relegada al puesto de lo más actual, el cual no incluye la idea de telón de fondo de la tradición, como si ocurría con la pretensión de novedad entendida al modelo en que las revoluciones se rompían en la historia, sino que asumen su simple destino a morir. La dicotomía entre naturaleza e historia ha quedado soldada y homogenizada a través de la segunda naturaleza. La moda se comporta como el mejor ejemplo para entender, en contra del materialismo dialéctico, y esto también es un casi literalmente una cita de Benjamin, qué significa abastecer un aparato de producción sin querer por ello en transformarlo. En la moda todo es asimilable, aprovechable y reutilizable. Los cadáveres que vuelven a revivir en el presente eterno de la moda son como Frankenstein. Se tratan de pastiches hechos de fragmentos arrancados de su continuidad histórica con el pasado. De esta manera se podría advertir que el problema con el que se topa Benjamin al querer dar cuenta del espacio y tiempo de la mercancía como forma priori de la sensibilidad, esto es, como formas propias de percepción que conllevan la aparición de una diversidad empírica, pero también pura, es en el fondo el clásico problema del tiempo. La liberación del tiempo de su retorno arcífico griego la encontramos estandarizada, como ya sabemos, en la estética trascendental de la crítica a la razón pura de Kant. Obviamente, aunque tomemos a este como el gran emancipador del tiempo, no quiere decir que sea el único que participó en la gran toma de la bastilla en la que se convirtió la modernidad respecto de la prisión del tiempo en el movimiento. Uno de los primeros que cortaron la cabeza del tiempo, cabeza que se trata evidentemente del movimiento, en su expresión científica fue como es de esperar Newton, pero sin embargo, a nuestro entender, fue Kant quien fue capaz de traducir en el sujeto y a la vez de sistematizar en la experiencia de la modernidad estos rudimientos científicos de los que sacía Carlos Newton prácticamente de manera tentativa en su científica. Esta liberación del tiempo la cifraremos, como comentaba anteriormente, respecto del artículo de Eduardo Maura, con ayuda de Deleuze en Kant y el tiempo. En la famosa frase de Hamlet, el tiempo está fuera de sus gómez. Aquí gómez querría decir pivote. Este pivote es precisamente la naturaleza en la cual el tiempo de los riegos apoyaba para girar en su círculo. El tiempo se ha liberado de su subordinación a la naturaleza, esto es del movimiento natural. El tiempo, al liberarse de esta subordinación, ha devenido vacío y puro. Se ha desplegado de tan solo una parca línea recta. En esta pura homogeneidad ha de entenderse el espacio y tiempo como recipientes de los que solo en ellos puedan aparecer los objetos de toda experiencia posible. Esto es, ha de entenderse el espacio y tiempo ellos mismos como formas de aparición, pero sin que posean estos una diversidad concreta, pues sería empírica, pero sí como formas de aparición de una diversidad pura. Es decir, en tanto que siempre que esa aparición se tratará de aparición de algo. Por tanto, aquí ha operado una inversión. Ahora será el movimiento el que subordine completamente al tiempo. Esta imagen del mundo es a la que, por otra parte, se refiere el CAC en el fenómeno de la clasificación en Historia y Conciencia de Clase como condición de posibilidad del trabajo humano indiferenciado. Efectivamente, para poder entender el trabajo humano como indiferenciado, esto es, que en nuestro subordinado al producto que realiza, como ocurre por el contrario del trabajo cualificado del gremio, ha tenido que operar ya la refusión copernicana de mano de Kant para poder establecer el tiempo como no subordinado a las cosas que pasaban en él, sino como posibilitador el mismo de que las cosas ocurran como tal en un momento determinado. Es decir, solo porque el tiempo devenido pura línea recta abstracta, entendida como indiferenciada de su propio contenido, pues en el fondo es posibilitador de cualquier diversidad empírica, ha sido posible entender el trabajo humano como abstracto, medido en unidades de tiempo indiferenciadas, las cuales posibilitan el intercambio mercantil a través del valor de cambio. De alguna manera, la modernidad ha sido quien ha puesto las bases conceptuales para entender el infierno en el que se ha convertido en el modo de reproducción social capitalista. Por otro lado, a partir del cambio de fase del capitalismo liberal alfordista, tal como hemos supuesto someramente a través del concepto de industria cultural, el embrujo de la mercancía ha comenzado a hacerse total, ya no existiría ninguna tal haya objetiva posible para la crítica. A través de la estetización de la vida cotidiana que se produjo como mecanismo de compensación que fuera capaz de explorar nuevos mercados culturales, el valor de cambio empezó a devenir a su vez el único valor de uso. La ideología es ella misma habilidad social material. La dicotomía entre valor de uso y valor de cambio se ha soldado de tal manera que el sujeto consume el propio valor de cambio. De esta manera, la industria cultural consigue perpetuarse como postregación de la falsa reconciliación con el sujeto, puesto que nunca se lleva a la satisfacción palmaria de las necesidades, en tanto que lo que consume el sujeto no es el propio valor de uso, sino que únicamente su valor de cambio. Así, podemos observar como la ideología, a partir de la cual se producen falsamente nuevas necesidades a través del consumo de valor de cambio, consigue que la subjetividad abstracta, a través de su esterización, en la pseudoelección de los productos culturales que produce la moda como los nuevos, siempre igual, de venga en una interioridad vacua que en apariencia le es constitutiva un imperativo de expresividad, de gozo, y al mismo tiempo resulta automizada respecto a la limitación de lo universal, que es la industria cultural, y que se sustenta constantemente en tanto que dichas falsas necesidades están producidas en él y por él. En este sentido, quisiéramos apuntar que, por tanto, preguntar por las condiciones de aparición del objeto, tal como lo hace Benjamin, es en realidad fijarse en lo que tiene de constituir del sujeto respecto del objeto, es decir, la realidad aparece como jeroglífico en tanto que desvelar el sentido de la aparición, que es lo mismo que señalamos las condiciones de posibilidad de la misma, es en el fondo intentar desatomizar la experiencia del sujeto que está atada a esta priori de la sensibilidad como pobreza de la experiencia, a través del sistema de percepción de un nuevo espacio y tiempo homogenizado que ha constituido al sujeto y que es el propio a su vez de la mercancía. De la misma manera con Kant, hablar de las formas precisamente a priori de la experiencia es lo que constituye el sentido de poder decir algo así que se trata de las condiciones de toda experiencia posible, lo que implica a su vez el atomismo característico de esta pobreza de experiencia. Y aquí, para frasear al propio adorno, es lo que impide la utopía, el cambio social, no es lo existente, sino lo posible, en tanto que ni siquiera se presenta a uno pensado. Así las cosas, quisiéramos adentrarnos brevemente en dos aporías inherentes al mexicanismo judío, que lo haremos de mano de Gés Mosés, que lo resume muy estupendamente, respecto de la equivalente relación de elementos de conservación y novedad para poder comprender su influencia en el concepto benjaminiano de historiador dialéctico. Una de las aporías sería correspondiente al concepto de creación y por otra parte al concepto de redención. Ambas están diamantralmente opuestas al concepto de progreso. Por lo que respecta al concepto de creación, la aporía reside efectivamente en que el propio concepto remite tanto a la instauración de un orden dado invariante como por otra parte a la venida de algo nuevo e imprevisto. En este sentido, existirían dos modelos, como por lo menos diríamos Gés Mosés, porque yo no soy experta ni mucho menos en pensamiento judío, la verdad. Por un lado, nos encontraríamos con el primer modelo de creación que es arqueológico, esto es, y cito de Mosés, el mundo es la expresión de un proyecto divino que se inscribe desde el principio de las cosas en la estructura secreta del ser. La armonía de este proyecto ha sido destruida por una catástrofe primordial que puede reproducirse en diferentes formas a lo largo de toda la historia. La aventura humana consistirá entonces en reparar algo que está roto, es decir, en recuperar una y otra vez el pasaje original de la verdad. Porque esa verdad existe, ha sido fijada desde un principio y permanece inmutable incluso cuando parece hurtarse por nosotros. Fin de la cita. Por otro lado, estaría el modelo de la creación escatológico, en el cual, y cito de nuevo de Mosés, la verdad es un devenir, se va constituyendo día tras día a medida que se inventa lo nuevo. Incluso en ese modelo escatológico existe una estructura original de la verdad, pero solo se trata de una forma puramente abstracta, sin contenido semántico identificable. Para adquirir un sentido accesible al hombre, debe encarnarse en nuestro mundo empírico, es decir, desplegarse en el tiempo, fuente de renovación infinita en el que revistirá formas siempre cambiantes. Al término ideal de este proceso, cuando haya conocido todas sus encarnaciones posibles, la verdad aparecerá en toda su universalidad, pero también en toda su plenitud concreta, fideláctrica. La teoría es evidente en ambos modelos. Por un lado, la realidad misma del tiempo que se manifiesta en el cambio no permite que el final de los tiempos sea idéntico a la creación, pero sin embargo, la presencia de su origen en la historia siempre limita la radicalidad de la novedad. En este sentido, y cito de Mosés de nuevo, la fórmula más exacta de la filosofía de la historia que subyace en el mesianismo judío podría ser la siguiente. Hay demasiadas limitaciones o sentidos en el origen de la historia para que sea absolutamente imprevisible. No hay suficientes, no obstante, para que esté absolutamente determinada. La segunda polía del mesianismo, como hemos anticipado, es respecto al concepto de redención. Efectivamente, esta segunda polía anida en torno a la contradicción entre la continuidad o discontinuidad del proceso histórico, oscilando así entre evolucionismo o nostalgia de ruptura radical. De esta manera, si tomamos la redención como proceso histórico que se desarrolla en el tiempo, no podríamos decir que efectivamente tratara algo así como una revolución radical que anda a implosionar las leyes naturales. Pero, por otro lado, si tomamos la redención como una irrupción trascendente en el mundo, necesariamente tendríamos que renunciar a su realidad histórica. Si echamos un vistazo a la crítica de la razón pura, podríamos decir que nos encontramos, parecería ser, lo sé, lo de Juan, por la tercera antinomia de la razón pura donde Kant plantea el tercer conflicto entre las ideas trascendentales. Efectivamente, si uno toma en serio la analítica de los conceptos, donde se deduce trascendentalmente las categorías del entendimiento y, posteriormente, la analítica de los principios, donde se deduce a sí mismo un canon que señala el juicio a aplicar a los fenómenos aquellos conceptos del entendimiento que contienen a priori las condiciones relativas a las reglas, se llama un concepto de naturaleza, del cual se ha derivado su lógica trascendental de las leyes físico-matemáticas newtonanas, donde no se puede concebir efectivamente la causalidad por libertad y, por tanto, es imposible introducir un nuevo orden de causalidad. Así ocurre de manera similar, efectivamente, la paradoja emanente al mesianismo que hemos intentado describir más arriba. Hago una breve pausa. No voy a meterme, obviamente, porque no me da tiempo y porque además se desvía un poco, yo creo, de lo que es la línea del argumento, al tipo de solución que ofrece canta a esta antinomia de la razón pura en el canon de la razón pura, de la crítica razón pura. Bueno, tanto lo del concepto de libertad trascendental, que yo he podido ver perfectamente como un gallego en sus clases, que hoy vivimos, y bueno, me voy a meter ahí y continuo con el argumento. Por tanto, la experiencia judía del tiempo no tiene nada que ver con con el goce del instante presente del paganismo ni tampoco la postergación de un más allá fuera del tiempo más propio del cristianismo, sino que se persigue, se percibe, perdón, como una aspiración de lo absolutamente nuevo en el seno mismo del tiempo que puede ser inminente a cada momento histórico. Por otro lado, justamente en este punto podríamos encuadrar la tarea del historiador dialéctico dentro del pensamiento benjaminiano. Se trata efectivamente de una creación destructora que, cual instante impredecible, rompe el continuum de la historia con el fin de hacer posible lo imposible, esto es, el cambio social. La dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, que se puede cifrar en el tiempo de la moda, tal y como lo hemos abordado más o menos anteriormente, atomiza la experiencia de los individuos relegándola a lo nuevo siempre igual, esto es, promoviendo el estatus quo y presentándose así el cambio social ni siquiera como posible, como imaginable. De esta manera creemos que podríamos cifrar el mesianismo de Benjamin como filosofía al sop dentro de esta etapa del pensamiento benjaminiano de cara a la conformación de la crítica inmanente al final de su vida, esto es, fundamentalmente en el libro de los pasajes. En un ejercicio de reverberación, con comillas, de la influencia kantiana en Benjamin, en la que nos adentraremos más adelante, podríamos decir que ese tiempo sincrónico que se condensa lo haya sido como una monada con el fin de quebrar el tiempo lineal y homogéneo, como si fuera o como si se tratara de la puerta pequeña por la cual ha de acontecer en el mesías, abre la posibilidad de poder pensar siquiera al cambio social, esto es, de dar con un concepto de experiencia no atomizada y por tanto poder articular de alguna manera la elección entre teoría y praxis en un momento en que el engrujo de la mercancía es hecho total. Por tanto, se evidencia que la centralidad del concepto de experiencia en el pensamiento benjaminiano es tutora del planteamiento que ya en su juventud propuso en el texto llamado sobre el programa de la filosofía venidera. Efectivamente, en este escrito Benjamin denuncia que el verdadero problema de la filosofía por venir es precisamente intentar salir desde el presente de los límites del concepto de experiencia que se ha cantían encerrado en la constricción a la que le somete su concepto de naturaleza extraído a su vez de la física matemática neutral. Voy a leer una cita que es muy larga la verdad y por eso quería entregar el texto de hoja, o sea, perdón, el texto sobre la hoja de texto pero al final no lo he hecho porque pensaba que me iba a atorpecer más y bueno, es una cita un poco larga pero la verdad es que como que se apoya bastante, o sea, se ve muy bien la influencia que tuvo Kant en Benjamin y creo que puede merecer la pena, se ve muy bien el tiempo. Pues bueno, me la cita. La tarea central de la filosofía venidera es convertir las más profundas intuiciones que ella misma toma de la época y del presentimiento que la inunda de un gran futuro de conocimiento poniéndolas en relación en su conjunto con el sistema kantiano. El problema de la teoría kantiana del conocimiento, como el de toda gran teoría del conocimiento, posee dos lados y Kant solamente fue capaz de dar explicación validada. Se trata, primero, de la cuestión de la certeza del conocimiento, que es permanente, segundo, de la cuestión de la dignidad de una experiencia, la cual era eximera. Pues el interés filosófico universal se dirige al mismo tiempo a la validez temporal del conocimiento y a la certeza de una experiencia temporal, en la que se ve su objeto más cercano, cuando no el único. Pero los filósofos, Kant incluido, no tuvieron conciencia de que esta experiencia en toda su estructura como una experiencia temporal singular. Kant quiso, sobre todo los prolegómenos, extraer los principios de la experiencia de las ciencias y en especial de la fisicomatemática. Si bien, en la crítica de la razón pura, la experiencia no era por ciento idéntica al mundo de los objetos propios de esa ciencia, y aunque hubiera llegado a serlo para él, como ha sucedido con los neocantianos, el concepto de experiencia así identificado y determinado aún seguiría siendo el mismo viejo concepto de experiencia, cuyo rasgo más característico viene a ser así su relación no solamente con la conciencia pura, sino al mismo tiempo también con la conciencia empírica. Pero se trata precisamente de eso, de la noción de experiencia desnuda, primitiva y obvia que a Kant, que compartía el horizonte de su época, le parecía ser la única dada e incluso la única posible. Y sin embargo, esa experiencia era, tal como hemos ya indicado, una experiencia singular y temporalmente limitada. Y más allá de esta forma, que en cierto modo es propia para todos los tipos de experiencia, era una experiencia a la que en sentido enfático se podría llamar cosmovisión, que fue la propia de la ilustración. Es en todo caso de la mayor importancia para la filosofía venidera averiguar qué elementos del pensamiento kantiano hay que acoger y cultivar, qué elementos transformar y qué elementos hay que rechazar. De ese modo queda planteada la principal exigencia de la filosofía de hoy, mientras que se afirma al mismo tiempo que es posible de satisfacer. Tal exigencia es la que consiste en acometer, bajo la típica que corresponde al pensamiento kantiano, la fundamentación epistemológica de un concepto superior de experiencia. Y el tema de la filosofía venidera consistirá en mostrar que en el sistema kantiano una típica que se halla en condiciones de hacer justificar a una experiencia superior. Fin de la cita. Sé que era muy largo el capítulo, pero creo que la verdad que... Este era Benjamin jovencito, nada más. ¿Continúo yo hablando? Bueno, pues esta es, por tanto, la que sería la crítica del joven Benjamin a Kant. Efectivamente, Kant pensó que toda experiencia posible estaba previamente dispuesta en unos esquemas trascendentales que lo organizan y la limitan. Como hemos intentado mostrar, esos mismos esquemas trascendentales constriñirían a priori, a partir de la síntesis social de la reproducción social capitalista, la espontabilidad del individuo. La pobreza de la experiencia, si seguimos a Benjamin aquí, es heredera de Kant. Esto ya supo verlo Benjamin en su juventud y se ha convertido en el problema central de su filosofía. En este sentido, necesita presuponer la exigencia de hacer posible lo imposible. Esto es, la exigencia de un vuelco sincrónico imanente al propio tiempo vacío y homogéneo de la estética trascendental kantiana que, como hemos visto, obtiene su reproducción ideológica tanto en el concepto de historia moderno como tributo al progreso, así como en el tiempo tardo moderno capitalista tematizado por la moda, tal como dos caras de la misma moneda. Esto significa, al mismo tiempo, la necesidad de quebrar el atomismo de la experiencia reificada de la subjetividad abstracta con el fin de poder siquiera pensar otro concepto de experiencia superior y poder articular así el nexo entre teoría y praxis sin postrar a esta última propagar mayor ofuscación y barbaro. En este sentido, creemos que efectivamente se puede interpretar en el pensamiento benjamino no tardío, en el cual la consolidación de la influencia marxiana es evidente, el uso del mesianismo como exigencia del juicio de aquella experiencia atomizada para poder pensar siquiera el cambio social como posible, cuya posibilidad está trabada precisamente en su carácter de absoluta y radical novedad respecto del estatus quo del orden capitalista. Por ello, creemos, en este punto, muy tentativamente, se podría trazar paralelismos con el propio planteamiento kantiano expuesto ya no en la crítica a la razón pura, sino en las introducciones a la crítica a lo que dice. Efectivamente, allí Kant plantea la exigencia de un nuevo principio a priori, distinto de los principios categoriales del entendimiento, como condición de posibilidad del conocimiento de la naturaleza como sistema. De esta manera, Kant está poniendo en cuestión la posibilidad de, y cito, Kant está poniendo en cuestión la posibilidad de un sistema de experiencia según las leyes particulares de la experiencia. Sin embargo, para Kant no hay garantía a priori de la posibilidad de dicho sistema. Efectivamente, no se puede saber a priori si la naturaleza se adapta para hacer posible un sistema semejante. Efectivamente, los principios puros del entendimiento, principios categoriales, cuyos sistemas establecen la analítica de los principios de la crítica a razón pura, son leyes generales, y aunque tienen su origen en la espontaneidad de la facultad constitutiva, son leyes de la naturaleza tomada esta como objeto de conocimiento en general para nosotros. Por tanto, sin estas leyes, la naturaleza no podría ser fechada. Sin embargo, Kant distingue entre naturaleza en general, esto es como objeto de experiencia posible, y por otro lado, la naturaleza determinada según leyes particulares. El primer concepto de naturaleza hace referencia a la interconexión de fenómenos bajo leyes necesarias para que estos devengan objetos de nuestro conocimiento. En este primer sentido, habla Kant de naturaleza en la crítica a razón pura, y es al que se refiere Benjamin en el texto que anteriormente hemos mencionado, sobre el programa de una filosofía venidera. Sin embargo, el propio Kant se da cuenta de que este concepto de naturaleza no es suficiente. En la crítica del juicio, Kant necesita hablar de la naturaleza como conjunto de formas particulares que se rigen por leyes empíricas. Efectivamente, hay una distinción entre la unidad a priori de la naturaleza y la naturaleza como un sistema según leyes empíricas. Por tanto, la unidad de la naturaleza según las leyes generales que el entendimiento pose a priori hace posible el conocimiento o la experiencia en general, pero para la posibilidad de la experiencia particular hace falta además un cierto orden de la naturaleza en las leyes particulares de la misma. Sin embargo, de la unidad de la naturaleza como síntesis a priori según leyes trascendentales no se sigue la unidad de la naturaleza como sistema de leyes empíricas. Por tanto, las leyes categoriales que fundamentan la unidad a priori de la naturaleza como objeto de conocimiento no son suficientes para garantizar un orden de la naturaleza según sus leyes empíricas. Sin embargo, ese orden de la naturaleza según leyes empíricas es asimismo totalmente necesario como condición de posibilidad del conocimiento empírico. En este sentido, se podría decir que Kant juzga como contingente dicha unidad de la naturaleza según sus leyes empíricas. Contingencia, creo, que se toma aquí en relación al tercer postulado del pensamiento empírico en la analítica de los principios de la crítica de la razón pura. Esto es, y cito, de Kant, aquello cuya interdependencia con lo real se haya determinado según condiciones universales de la experiencia es o existe como necesario. Final cita. Efectivamente, para el entendimiento necesariamente tiene que aparecer como contingente la afinidad de las leyes particulares de la naturaleza con la unidad a priori de la misma, ya que en su legislación trascendental de la naturaleza el entendimiento hace abstracción de esas leyes particulares. De esta manera, necesariamente esa afinidad ha de darse como contingente. Está la naturaleza misma en un entendimiento humano, ya que esta es una facultad de conceptos, esto es, un entendimiento discursivo, finito, bajo el cual no es determinado lo particular, sino que le deben ser contingentes las maneras múltiples en que lo particular puede ser dado de la naturaleza. Por tanto, si bien Kant la crítica razón pura se ocupa de fundamental mediante la deducción de las leyes categoriales a la naturaleza como objeto de experiencia posible, esta no garantiza que la naturaleza en sus formas particulares sea capaz de concordar con nuestra expectativa de una experiencia real, concreta y efectiva, que sea así mismo sistemática. Esta posibilidad solo se puede fundar bajo una presuposición del juicio, esto es, trascendental y subjetivamente necesaria en la afinidad entre la naturaleza según sus leyes particulares empíricas y la naturaleza según sus leyes generales como unidad a priori. En esto consiste, dicho someramente, creo, el famoso alz-op dentro del sistema kantiano, y justo en ese sentido, así mismo, pensamos que se podría trasladar, salvando a las distancias, esta cuestión al tratamiento del mesianismo por parte de Benjamin en la figura del historiador dialéctico. Efectivamente, Benjamin necesita pensar la contingencia como posible con el fin de poder romper el estatus quo de la reproducción capitalista, que presenta como natural los procesos sociales e históricos que han venido a dar con la conformación reificada de las formas de socialización. Esta contingencia, como siquiera pensable, traería aquí y ahora, en el jet site, la puerta pequeña del mesías por la cual poder pensar como posible algo absolutamente nuevo, el cambio social, salir de las ataduras del capital cuando el brujo de la mercancía se ha hecho total. Por este motivo, su concepto de crítica inmanente se juega en dos tiempos. El tiempo sincrónico de la monada que condensa lo ya ha sido que, como rememoración de un pasado inmemorial que ya no cabe en la historia, historia con mayúsculas, quiebra el tiempo cronológico vacío, lineal y homogéneo de dicha historia con mayúsculas, cuya doblez es precisamente el tiempo cíclico del capital. Por último, a modo de apéndice a este recorrido, la hipótesis que nos gustaría manejar es la siguiente. Tal vez, precisamente por el carácter heterodoxo de dicho concepto de crítica inmanente benjaminiano, trabado en dos niveles de tiempo en vez de un seguimiento del objeto de la totalidad social, tal como parecería que ocurre con Adorno, pudiera seguir siendo operativo y eficaz reconsiderarlo hoy con ayuda del diagnóstico de Moise Pouston, de cara a abordar análisis críticos de la conformación de la subjetividad abstracta en el capitalismo posbordista, el cual, debido a la progresiva pérdida de masa de valor total a causa del aumento desenfrenado de productividad por la revolución microelectrónica y la caída del patrón de oro en los años 70, ha suspendido la ley del valor en el capitalismo financiero mediante el subterfugio de la huida hacia adelante que supone la financiarización de la economía a través de la automatización de los mercados bursátiles y la especulación mediante el capital ficticio. Este ha sido capaz de sobrevivirse simulando valor en el futuro y superando así sus límites reales y, por tanto, consumiendo a crédito y sin mediación del trabajo muerto, su propio futuro. En este sentido, el capitalismo financiero se consideraría más bien efecto y no causa, como normalmente se suele dirimir, de la actual crisis. Sin embargo, ¿cómo es posible que el fenómeno de la productividad, aumentada desenfrenadamente a partir de la revolución microelectrónica y la caída del patrón oro, la masa de valor total sea cada vez más menguante al expulsar con ello la única fuerte que la alimenta, que crea realmente valor, esto es la fuerza de trabajo humana? Aunque en Boston no existe una teoría explícita de la crisis actual, él consigue explicar este proceso a través de la dialéctica de la transformación y reconstitución, que se resume en lo siguiente. Y cito a Boston. Los niveles socialmente generales de productividad y las determinaciones cuantitativas del tiempo de trabajo socialmente necesario cambian, aunque estos cambios reconstituyan el punto de partida, esto es, la hora de trabajo social y el nivel básico de productividad. Fin de la cita. Es decir, el capitalismo como reproducción social total no solo produce una forma de tiempo abstracta, la cual es encargada de medir en unidades de tiempo indiferenciadas el gasto de fuerza humana en el trabajo abstracto, como comenté anteriormente, sino que también, según Boston, produce un tiempo concreto en la reconstitución de esa hora de trabajo abstracta en la que parte de nuevo el nivel básico de productividad. Este tiempo concreto es el tiempo histórico. Este tiempo histórico, por tanto, no es exactamente el fluir abstracto, cuasi matemático, dentro del cual tienen lugar los acontecimientos, tal y como se comporta el tiempo abstracto, es decir, como medida de la actividad, sino que se instituye como un tipo de tiempo concreto más allá del marco newtonano en el que parece moverse la creación del valor. Este tiempo concreto es aquel que manifiesta los ciclos históricos del capital a través del aumento de productividad mediante la reconstitución de la unidad temporal abstracta introduciendo capital constante. Sin embargo, esta unidad temporal abstracta no manifiesta su redeterminación histórica ni, por lo tanto, la permanente transformación de la vida social producida por la productividad, sino que conserva siempre su forma de tiempo presente, esto es, de punto de partida básico de la productividad para el nuevo ciclo del capital y, por tanto, mantiene, por otro lado, la permanente reconstitución de su propia condición fundamental como rasgo inalterable de la vida. Cito de Posto, en el tiempo histórico al que me refiero difiere claramente del tiempo abstracto. Ambos quedan constituidos socialmente con el desarrollo de la mercancía como forma totalizadora, fin de la cita. Es decir, ambos tiempos, como con Benjamin, son dos caras de la misma moneda que dialécticamente suponen una dinámica inmanente histórica del capital que mantiene un desarrollo dinámico y estático, es decir, alimentándose de contradicciones. Pero no era nada, se trataría de una dinámica evolutiva y lineal que desarrollándose vaya a dar tecnológicamente con la emancipación social, como ocurría con cierto masismo tradicional. Para Posto, este tiempo histórico de la redeterminación de la unidad temporal abstracta por el aumento de la productividad a través de la incorporación de capital constante, incluso después de la revolución microelectrónica, no supone un reemplazamiento total de la dimensión de creación del valor, sino que para él ambos tiempos son continuamente reconstituidos. Sin embargo, Posto advierte una progresiva disparidad entre los desarrollos del poder productivo y el trabajo, que a partir de la revolución microelectrónica ya no está ligado necesariamente al trabajo directo de los trabajadores y, por otro lado, la creación propiamente de valor, la cual sí debe estar necesariamente ligada a un trabajo semejante. Por el contrario, los numerosos avances en ciencia y tecnología que reemplazan la fuerza de trabajo humana no pueden ser fuentes de valor, ya que no pueden ser estimados adecuadamente en términos de gasto de tiempo de trabajo, ya sea manual o mental, y sólo la acumulación de trabajo entendido en esos términos es lo que crea valor, pues recordemos que se trata de una categoría social que estructura y vertebra la reproducción misma de la sociedad. Precisamente en este sentido en el cual ha apuntado Posto, creemos que podría ser mucho más efectiva la reactualización de la crítica emanente de Raigambre benjaminiana respecto de la adorniana, declinada esta en su última configuración en el texto Central Park, donde insiste en la dimensión de la inscripción temporal de la mercancía. Y bueno, cito, es una cita de Benjamin de Central Park, dice, la idea de eterno retorno hace del acontecimiento histórico mismo un artículo de masas, pero esta concepción también conlleva, en otro respecto, y podría decirse en su reverso, la huella de las circunstancias económicas a las que debe su repentina actualidad. Esta se anunció en el instante en el que la seguridad de las condiciones de vida se vio notablemente disminuida por la acelerada sucesión de las crisis. Por lo demás, la idea del eterno retorno derivaba su brillo del hecho de que ya no podía contar, bajo cualquier tipo de circunstancias, con un retorno de las condiciones en intervalos menores que los que ponía a disposición la eternidad. El retorno de constelaciones cotidianas se fue haciendo poco a poco algo más infrecuente. De esta manera, Benjamin se desembarazaría de la inmediatez de la presencia sensible de la totalidad social fragmentada de los objetos culturales que la cristalizan. Este planteamiento podría ser heredero de cierto resquicio de marxismo tradicional en Adorno, el cual tenía mucho más presente los acercamientos dialécticos como mediación universal de la totalidad propios de Marx e incluso a su manera de género. Por el contrario, Benjamin consigue declinar la crítica emanente en dos planos diferentes de tiempo que nos recuerdan poderosamente a los dos tipos de tiempo que pone en relación Boston en la dialéctica de la transformación y la reconstitución. Lo cual, cuando el paradigma de la estetización de la vida cotidiana ha sido desplazado por la emergencia de dispositivos tecnológicos que evacúan el contenido cultural y la centralidad, por tanto, de la aparición de la mercancía, tal vez todavía podría tener visos de reapropiación en la actualidad para intentar pensar una crítica emanente hoy en el capitalismo financiero cuya dominación, como hemos intentado mostrar someramente a partir de un primer acercamiento a Boston, se hace efectiva fundamentalmente a través del tiempo. Muchas gracias.